Bueno, pues Juan Manuel Márquez, uno de los íconos del boxeo mexicano, uno de los mejores peleadores de todos los tiempos de nuestro país, ¿qué viene para él? Nosotros le estamos proponiendo a Juan Manuel Márquez una pelea para el mes de noviembre, él la está analizando, está en muy buena vía para poder acceder a una pelea. Creo que Juan Manuel es un ícono de nuestro deporte y sin duda, él determina ya los tiempos para poder regresar, pero en noviembre es muy seguro, muy probable que esté de regreso. ¿Con Timothy Bradley? Timothy Bradley es una de las opciones, Brook es otra de las opciones, es cuestión de que él decida cuál es la pelea que quiere hacer. ¿Brooke es el nuevo campeón de la AMD? Así es, el nuevo campeón, se acaba de coronar. O sea que por ahí podría venir ya el sueño del quinto título para Márquez. Yo creo que en esta etapa de su carrera Juan Manuel lo motiva más los aspectos deportivos que los económicos, los económicos los tiene resuelto, él sabe que lo que él mira se le va a dar en el plano económico y nada más es cuestión de ver si se ocupa, yo creo que ese título que para mi gusto ya lo ha tenido, nada más que le falta el cinturón. Oye, finalmente para el títere Vázquez, ¿qué viene? Bueno, títere ya firmó con Al Haimon y ya ellos determinan su carrera profesional, nosotros le hemos deseado mucha suerte al títere que estuvo bajo nuestra férula durante casi 5 años, lo hicimos campeón del mundo, lo hicimos varias defensas y ahorita él ya determina sus próximas peleas. Memo, pues muy amable, muchas gracias por tus peleas para Bocciano Codio Informa. Muchas gracias, un placer.